Tengo que llegar al switch, que me dijeron que es donde se apaga el interruptor del elevador Lo voy a apagar en este momento Está apagado, sí, está apagado Ok, se supone que se tiene que detener Acá En el tercer piso, véganse Me asusté No, 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 Diego, no, güey, no puedo, güey Está fallando todo el elevador, se supone que nada más le hayamos quitado la energía al subir y bajar Pero como que está teniendo falso contacto la luz Yo no sé si se van a quedar atorados de verdad Oye, ¿Quién se desmayó? Dale respiración de boca a boca a algo Güey, neta no reacciona No tengo mucho tiempo para decirte esto En esta broma voy a utilizar varios elementos Un elevador, un cómplice que en este caso es Kim Chantal Y todos mis conectes para que todo salga planeado como lo tengo en mi cabeza Hace unos días nuestra personal manager Nos marcó para darnos una cita que en realidad es mentira para grabar un podcast Y ahí empieza toda la broma Oye, ¿Estás con Jorge? Sí, sí Estamos en el coche, te estoy escuchando Aquí estoy, Miguel, hola Oigan, qué bueno que los agarro a puntos Aprovecho para decirles que estamos agendando una entrevista para un podcast El jueves de la próxima semana Les voy a mandar las preguntas que están proponiendo para que las revisen Y me digan cualquier cosa, ¿va? Todo va Y también es muy probable que esté presente Kim Chantal Pero eso lo vamos a definir en el mismo juego, ¿va? Ah, qué chido, sí, está bueno eso ¿Nos mandas la info y todo a Whatsapp? ¿A mí y la ubicación y eso? Sí, la hora, la ubicación y las preguntas Por favor Súper Dale Gracias, gracias, Miguel Bye, que estén bien Bye Ya pasaron cinco días desde esa llamada Y se está acercando la hora en la que nos tengamos que ir a la entrevista Así que creo que tengo que decir en este momento Que comience la broma Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Ya en la podcast, este, lo que no les sabe Perfecto ¿Los mandas? Sí Sí Gracias Hola, hola ¿Qué onda? Hola Gracias Hola, ¿cómo le habla? Sí, gracias ¿Los mandas? 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 Hola 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 No entendí que vamos a hacer ¿Los mandas? ¿Los tres? Sí, güey, está mal, ¿no? Como que era de 812 ¿Los mandas? ¿Los mandas? ¿Los mandas? ¿Los mandas? ¿Los mandas? ¿Los mandas? Vale, güey ¿Qué? ¿Es que pasas a nuestro baño, tío? ¿Los echó a la derecha? 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 Ok Me acabo de ir al baño, se supone porque necesito marcarle a Kim Chantal desde aquí para que se ponga los AirPods y al ratito poderle dar indicaciones dentro del elevador Lo único que espero es que no se corte la llamada adentro del elevador ¿Como las carreras en lancha y eso? Ajá, o solo en las lanchas y no en los que se van mucho más rápido ¿Qué es? ¿Qué es? Es el bacala Ok, ya me contestó pero no está diciendo nada Haz como que cuelgas la llamada, pero no me cuelgues, ¿va? No digas nada No sé quién es ella ¿Como? Que no sé quién es Le estoy poniendo silencio porque tengo que llegar al último piso de este edificio a desactivar el elevador antes de que les digan que ya pueden pasar Estas lleno de quesitas que te pregunten Listo, ya, ya podemos pasar por la culpa ¿De acuerdo con...? ¿Aguien se alcanzó para ver el cuadro? Ok, claro ¿Dónde empeza a salir ese tipo de cosas? Yo soy cool con tantos de chistes, güey. Hablando de mis... Hablando de mis travesías. De mis travesías en la vida. Tengo que llegar al switch, que me dijeron que es donde se apaga el interruptor del elevador. Acá está, perfecto. Él es mi buen amigo Alex y lo voy a apagar. ¿Está apagado así? Se supone que se tiene que detener en el tercer piso. Véganse. ¿Qué pixel? Me asusté. Pero... ¿Cómo se abre? Estoy escuchando todo porque Kim trae los airpods abiertos y escucha la conversación completa. Ese va a ser mi guía literal para empezarle a dar indicaciones a Kim. ¿Cómo podemos ver si está atorado? A ver, ¿le marco por qué? Imagínate que no tenemos... Y, güey, imagínate que hubiera estado porque hay que ir con el sol. Vídeo, 24 horas en el motor, güey. No, eso jamás. Es Diego, me está marcando Diego, me está marcando Diego. Bueno. Bueno. ¿Qué pasó? Nos quedamos atorados en el elevador. No manches. Sí, no se mueve, güey. Güey, pero estamos a punto de entrar a la entrevista ya. Pero es el elevador de aquí, ¿yo qué hago? O sea, le picamos todos los motores. Mira, voy a picar la campana. No hay nadie afuera que nos pueda ayudar a abrirlo. Sí, sí, sí. Se escucha la campana. Ahorita le pido ayuda a alguien a ver quién me puede ayudar. ¿Alguien, por favor, puede ayudarme a abrir el elevador? Creo que se quedó como atorado o algo. Hay que ir ahora. Hay que ir. Oye. No, vuelve a grabar, güey. No es un juego. Métame de un **** miedo. Güey, apúrate. Ya, ábreme. A ver, te cuelgo porque Kim está... Kim se le está poniendo súper loca, güey. Estoy escuchando todo el drama aquí. Güey, pero has visto cómo están formados los elevadores, güey. Imagínate que te puede salir, güey, y te puede caer otra cosa, o te puedes caer más... Ya, no digas. Hay mucha gente que ha parecido con... No. No, 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 Diego. No, güey. No puedo, güey. No puedo, no. ¡Jorge! Está fallando todo el elevador. Se supone que nada más le habíamos quitado la energía al subir y bajar, pero como que está teniendo falso contacto la luz. Yo no sé si se van a quedar atorados de verdad. Oye, imagínate que nos quedemos atorados de un ch... Ahora está aquí. No podemos quedar atorados aquí, güey. ¡Jorge! ¿Qué pasó? Es que se fue la luz igual ahorita y ahorita prendió. ¿Quién sabe? Me dicen que está teniendo fallas todo el edificio. ¿Y por qué no nos dicen eso antes de subirnos? Güey, nos vemos. ¿Cómo te subiste tú? Por las escaleras, obviamente. Güey, pero no, m... ¿Entonces qué vamos a hacer? Pues si quieren doy la entrevista yo solo, güey. Ya me puse bien nervioso, güey. Porque si eso tiene falla se va a caer. Literalmente no saben que están aquí. No está atorado. Solamente está bloqueado el subir y bajar y la puerta no abre. Si vamos de regreso al switch y lo prendemos, esto va a abrir. Es tan sencillo como empezar a ponerle drama a esta broma en este momento. Ok, Kim, tose si me escuchas. Siéntate tantito. Relájate, siéntate tantito. Te empieza a fallar la respiración. No puedes respirar. Piensa en otra cosa. No pasa nada. Piensa en otra cosa. No pasa nada. No, güey. Te quieres quitar la ropa. Quítate la ropa. Tienes claustrofobia. Muchísima claustrofobia. ¿Qué tienes? No, güey, no. Me estoy sintiendo mal, güey. Esta guriela allá abajo también. Me estoy sintiendo mal, güey. ¿De qué, güey? No, no, güey. Ay, no, güey. ¡Ey! ¡Jorge! ¡Jorge! Ay, no, güey. Me quiero quitar la blusa, güey. No, 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 Kim. Kim, necesito que te desmayes en 3, 2, 1, desmaya. No, Kim. ¡Ey! ¡Jorge! No, mami. ¿Qué estás jugando, Kim? ¡Jorge! ¡Oigan! ¡Jorge! ¿Qué pasó, Diego? Oye, Kim se desmayó. ¿Cómo crees, güey? Dale respiración de boca a boca a algo. No, mami. Se volvió a ir la luz. Es que no está entrando nada, nada, nada de aire, Kim. Alumbra con tu lámpara del celular. Ya, ya está prendida. Kim, Kim. ¡Despierta! ¡Ey! ¡Abre la puerta! Señor, ¿qué pasó? Pues, güey, se fue la luz otra vez y aún así no me risa. ¿Y qué pasó? ¿Por qué estoy en el piso? Eh, relax, relax, relax. Ok, voy a colgar y creo que es momento de sacarlas. Güey, ya, en serio. Relájate. ¡No! ¡No puedo, güey! ¿Por qué no? ¿Por qué no? Espérame, 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 espérame. Ya me quiero ir. Ahorita. No van a volar. Se me está yendo a los pirasquíes. ¡Dios mío! ¿Qué pasa? No, tranquila, güey. Me estás asustando. Espérame, párate. Vamos a prenderle un instrumento. Listo. Prendido. Ahora sí vamos a sacarlas, güey. En cuanto le pique se va a abrir. Hay un drama ahí adentro, güey. ¿En serio? No, 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 no. ¡PROBABULESS! Te juro que dije, está loca, güey. Está bien, está loca, güey. ¿Cómo? Es una excelente actriz. ¿Una grabación? No, mamita. Dije que ahora sí se le volvió loca la canica esta vieja. Yo pensé que nunca íbamos a salir de ese elevador, güey. Güey gritaba. ¡Nunca voy a salir! Esa es su lenta actriz. No te escucho porque tengo tu llamada aquí. ¿Cómo? No te he cuelgado. No. ¿Estabas escuchando a Juliín? Claro. Él me decía todo lo que tenía que hacer, güey. Todo. Y me dijiste que me encuerara. No era parte del plan. Y yo, güey, respira por los poros, güey. Siéntelo. No puedes respirar. Güey, yo volteaba a verla y decía, ¿qué le está pasando, güey? O sea, se me fue el nervio del elevador compriendo a la loca diciendo... Bueno, me pongo tu bolsita para despedir este video. Espero que les haya gustado muchísimo esta broma. Disculpanos, es una muy buena venganza. Quiero decir que ha sido, yo creo que la mejor broma, güey. O sea, no. Cero me imaginaba estar adentro del elevador. Yo ya estaba pensando en grabar 24 horas adentro del elevador. Si grabamos... ¡No vamos a grabar! Lo del podcast es real, pero no hoy. En realidad, hoy no se va a grabar el podcast, pero próximamente va a estar arriba y nosotros les avisamos en nuestras redes sociales. ¿Y saben qué es? ¡Los grabamos! ¡Lis! ¡Lis! Diles adiós. ¡Los amamos, adiós! ¡Los amo! Es que estoy un poco acelerada. ¡Los amamos! ¡Los amamos! ¡Los amamos! ¡Los amamos! ¡Los amamos! ¡Los amamos! ¡Los amamos!